Ella quiere macho de dos pa' Mollecita linda ven pa'ca' Si tu no vienes yo voy pa'ya Ella quiere que nada suda Ella quiere un, un, un Voy a darle un, un, un Cabecita un, un, un Y de nuevo un, un, un Ay mamadita te puse que tu me motivas Mi cabecita